El gobierno municipal autónomo de Carolina y su alcalde José Carlos Zaponte Dalmau inauguró en días recientes la tercera fase del Museo del Niño de Carolina. Sus atracciones incluyen ahora paseadoras y botes de pedales que permiten a los visitantes conocer de cerca la riqueza ecológica del Canal Blasina, el cual rodea las propias instalaciones de este emblemático proyecto. Además de la inauguración de ambas atracciones, el evento contó con espectáculos infantiles, así como juegos al aire libre, payasos e inflables para los más chicos. Esta tercera fase se une a las ya consolidadas 103 exhibiciones interiores del Museo del Niño de Carolina, la pista de Go Car y el avión real modelo MD-82 que descansa en sus terrenos, así como el exitoso Minisoo con cerca de 20 especies de animales exóticos y en miniatura. Para Viva Carolina TV, Aníbal Ribot.